Te presento Las Cinco Repúblicas, un resumen pasado, presente y futuro de estos 25 años en Venezuela. Esta serie está inspirada en la icónica obra Miranda en la Carraca, del pintor Arturo Michelena. Ellas son la República Cautiva, un reflejo de todos esos presos y torturados por expresar sus ideas y manifestarse en contra de la barbarie. La República Disconforme, honra a esa Venezuela que nunca ha dejado de protestar en estos últimos años. Ella no descansa. La República Anhelante, una interpretación de la primera oleada de migrantes que volaron del país. El comienzo de lo que sería el éxodo más grande de los últimos años en el mundo. La República Errante, una república menguada, muestra la segunda ola de inmigrantes que ahora huyen por tierra, arriesgando sus vidas por el futuro que le arrebataron en su propio país. La República Futura, asociada al nacimiento, al parto, una palabra que he escuchado en los últimos días. Es una etapa dolorosa, pero sin duda será luminosa, democrática y entrará de nuevo en la civilización.